El origen de los gitanos es ambivo, sin embargo, se sabe que proceden de la India y de Pakistán, y una leyenda balcánica los hace culpables de haber robado los clavos de Cristo, motivo por el cual serían condenados a errar por el mundo. Durante mucho tiempo, a los gitanos se les tachó de delincuentes, de ilegales, sin embargo, la ola de inmigración hacia la nueva España de la raza gitana prevaleció, viajando con papeles falsos y la legislación colonial los tachaba de vagabundos, a los grupos familiares que iban de un lugar a otro sin domicilio fijo ni trabajo conocido, habiendo una alusión directa a los gitanos. Esta leyenda, que a continuación se contará, está relacionada con unos jóvenes curiosos y la predicción de una gitana. Fue en uno de sus días de verano, frescos, de 1853, cuando un grupo de jóvenes decidió faltar a clases al colegio civil, para invertirse un plan perfecto y divertirse, fuera de los estrictos deberes, y no verle la cara, o por lo menos en un día, al chismoso del prefecto, ni a los profesores mal encarados, que pensaban, en todo menos, en unas horas de distracción. Por eso mismo, en su día de fuga, parecían una parvada de gaviotas, con su risa fresca de muchachos alegres, que andaban de aquí para allá, en el centro de la ciudad. Así caminaron, entretenidos, hasta llegar cerca del río de Querétaro, donde se encontraron a una tribu de gitanos, apenas instalándose en un lugar. Un integrante de ellos era una gitana, que usaba enormes aretes de plata y pulseras, que sonaban como un ruidoso cascabel, al andar. Esta, se acercó al grupo de jóvenes, para ofrecerles, adivinar su suerte. Curiosos, no dudaron en aceptar la invitación, y uno a uno, extendieron a la gitana la palma de su mano, a lo cual, esta les dijo. Veo en tu futuro, que vas a tener dos hijas, y te casarás con una hermosa señorita de sociedad, decía la gitana, para continuar leyendo la palma de otro estudiante. Y así sucesivamente, y ya casi al finalizar, solo faltaba del grupo de muchachos, Simón, quien era muy tímido, y se encontraba un poco asustado, y se opuso a tenderle la mano. Y aunque la gitana, se acercó a Simón, escondía la palma de su mano, inventando cualquier pretexto, a lo que la gitana, enojada, tomó de forma violenta su mano, y vencido, el muchacho dejó que la mujer interpretara cada línea de su mano. De pronto, los ojos oscuros de la gitana, observaron algo, que inmediatamente descompuso su rostro, y asustado, le afirmó, dentro de treinta años, morirás, el trece de julio, a las seis en punto. Y al mencionar esto a la divina, hubo un silencio incómodo en el ambiente, que se rompió con la risa nerviosa, de un estudiante, a la que, le siguieron los demás, en coro, para tomarlo como broma, mientras que la mujer, se retiró ofendida, y molesta por la burda y las risas. Todos absolutamente, olvidaron el incidente, excepto Simón, pues las palabras, de aquella mujer, se le aclavaron como espinas en su corazón, y guardó en su mente, aquel momento, y aquella fecha, para siempre. Pasaron los años, y Simón, terminó su carrera en la universidad, y de obsequio, su padre, le dio un reloj de oro, que siempre lo adelantaba a una hora, por lo cual, llegaba antes a una cita o una reunión. Se casó pocos años después, y finalmente, heredó las haciendas y la fortuna de su padre. Luego tuvo dos niños, y pronto, se acercó a la fecha que había pronosticado la gitana. Entonces, a Simón, le dio por arreglar todos sus papeles con el notario, dictándole su testamento, y la repartición de todos sus bienes, y concediéndole más funciones a quien en un futuro, sería su administrador para su negocio. Además, le dio por confesarse cada domingo, conscientemente, para estar bien con Dios. Hasta que llegó, el 13 de julio, y Simón, se encontraba perfectamente de salud, y por la mañana, salió a caminar, y el resto del día, se la pasó encerrado en su despacho, y ordenó que nadie lo molestara, y cuando estaban, a punto de dar las 6 de la tarde, observando, las pequeñas manecillas de su reloj de oro, pensó, que todo su miedo, engendrado por la predicción de la gitana, había sido, siempre una creencia absurda, y mal infundada, y se sintió, tan contento de no morir, que salió de su despacho, para tomar de la cava, el mejor vino de reserva, gritándole a toda su familia y a sus sirvientes, de confianza, que brindaran por una situación, que los demás, no comprendían. De pronto, sonó el reloj antiguo de la sala, con sus 6 campanadas sombrías, que indicaban, las 6 de la tarde, Simón, intempestivamente, se desfalleció, y murió al instante, ante el asombro de su familia, y de los sirvientes de confianza. Con su sorpresiva muerte, su familia, se tuvo que hacer cargo de los papeles de Don Simón, y constataron, que todo se encontraba en orden, pero, también encontraron, un papel amarillo por los años, una especie, de nota en clave, que decía, 13 de julio, de 1883, a las 6 de la tarde, que para un extraño, no hubiese significado mucho, pero para su familia, explicaba, y lo resumía todo, leyenda, queretana. Aprovecho este espacio, estimada audiencia, para mandarles un cordial saludo, esperando, se encuentren bien. También quiero recordarles, que está activo el correo, donde pueden, solicitar alguna leyenda, que sea de su agrado, y quieran escuchar, en voz de su servidor, así como enviar sus relatos y comentarios. Si quieren seguir apoyando, a este canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita, para que les lleguen las notificaciones, de los nuevos relatos, que se suban. Sin más por el momento, hasta luego. El terror, está aquí.